Música Tenemos una visión del mercado como que la corriente va para ahí y nosotros vamos para ese lado porque vendemos música en realidad, más allá que lo hacemos porque nos encanta, pero en realidad estamos vendiendo música Van a ver obras, van a ver pantallas con fotos de Burbidge, videos, van a ver documentos, objetos, hay una réplica del taller de Burbidge de Cerro Estás embarcado en otro proyecto musical, ¿qué es En escena? Mirá, yo creo que es un programa que fuimos descubriendo a medida que lo íbamos haciendo, ¿viste? ¿Ustedes le recetan caña con algo o dicen no muchacho, vaya al médico? No, muchas veces te preguntan, es decir, no podemos ir por ejercicio ilegal de la medicina, pero... Bienvenidos a EPA. Esto pasa acá. Jamás yo te voy a dejar Cada día de mi vida yo con vos me lo quiero pasar Porque tengo la manía de tu amor 4, 3, 2, 1 Jamás yo te voy a dejar Cada día de mi vida yo con vos... Alejandro, vos sos un batallador de mil batallas, ¿no? Estás en esto de la música hace 20 años, 30 años, ya no tengo muy claro Hoy te convocamos para hablar sobre la confección del producto pop Es una persona que en Uruguay ha hecho escuela, de alguna forma Me acuerdo de una vuelta que te entrevisté que contabas que tu primer hit en realidad fue un tema publicitario Que ganó un premio allá de México hace tiempo Era, no sé si de Centro Eléctrico, capaz Era Centro Eléctrico Centro Eléctrico Sí Era músico, o sea, era un jingle Era un jingle, sí, ganamos una medalla de plata en Estados Unidos Ahí está Este... Que justamente hicimos un trabajo para una productora que... Que era de mi primo Y él se iba a vacaciones y bueno, me dejó a mí y a mi socio que hiciéramos la canción Y la hicimos y ganamos Y ahí incursionamos un poquito en lo que es publicidad Este... Después me metí en lo que es la música tropical Todo aquel fenómeno de chocolate, Nieto del futuro, Monterrojo Y hoy por hoy estoy abocado a la cumbia pop Esta famosa cumbia que mueve montaña ¿Y vos sos un camaleón? ¿Te considerás un camaleón? ¿O sos una persona que ha seguido una línea de trabajo a lo largo de la vida? No, yo creo que con Eduardo lo que hacemos... Somos como visionarios del mercado O sea, tenemos una visión del mercado Como que la corriente va para ahí, nosotros vamos para ese lado Porque vendemos música, en realidad Más allá que lo hacemos porque nos encanta Pero en realidad estamos vendiendo música Y ahora estás con RC Tenés varios proyectos en la vuelta Que están todos vinculados de una u otra forma a esto que decís La cumbia pop o... Sí, sí, es todo dentro de la cumbia pop RC, Maui, una banda que se llama Olvidate que es nueva Y también agarramos a un artista que se llama Hernán Que también es una artista que andaba en la vuelta Así que bueno, lo estamos como reflotando un poco ¿Cómo explicás que Uruguay sea productor de este material? Y porque es único, esa cumbia la hacemos acá Por algo los argentinos la compran acá Ellos son muy hábiles, los portugues son de copiar Pero acá es Uruguay Yo estuve en Argentina ahora con RC y es increíble Se escucha toda música uruguaya, todo Vos a la hora de componer Tenés como un modelo de trabajo Para componer una canción que tenga gancho Capaz que el fin ulterior es eso Que la canción tenga gancho por algún lado La canción tiene que tener gancho Tiene que tener brazo Por ahí que la gente tenga brazo ¿Qué es brazo? Es cantar, viste Eso Jamás yo te voy a dejar Casi como hinchada de fútbol Como hinchada Como que te impulse, te empuja Jamás yo te voy a dejar Cada día de mi vida Yo con vos me lo quiero pasar Porque tengo la manía de tu amor O si no la entras por el otro lado Por el lado de la magia De la voz del cantante O de la linda melodía Y la letra Y la situación Porque por ahí los pibes están con los teléfonos Miran las canciones con el video La gente es joven Tienen que ser pibes jóvenes Hoy un Yo a mi edad no me voy a poner a cantar esta música Obviamente Nosotros no pegamos una team band No, nosotros no podemos tocar el candombre Y bueno, pasa por ahí No es al azar, viste Está estudiado ¿Y qué diferencia encontrás Entre aquella movida de la cumbia pop De mayonesa, de ucachaca, de bailadora Y esta nueva generación ¿Hay diferencias y similitudes o no? Lo que pasa es que pasaron 15 años Y en esos 15 años La tecnología creció O sea, antes no teníamos celulares Entonces lo único que hacías Vos escuchabas la canción en la radio Y después veías al grupo en la tele En los programas que había Hoy por hoy Cualquier grupo saca una canción La sube No la conoce, no la pasó en la radio Ya la estás viendo Lo tenés ahí Entonces todos los pibes más chicos O sea, de 12 años Mi hijo que tiene 7 El otro que tiene 3 Puede ver una banda Y ya le gusta la canción Antes no Antes tenías que mandar la canción a la radio Hacer afiche Mandar los discos para el interior Hoy por hoy todo es fácil O sea, si subís una canción Así como podés pegar También te podés hundir ¿No? De RC Canciones que estábamos mirando recién Que tienen 6 millones de reproducciones 6 millones Es una locura ¿No? Sí, 6 millones Y otras que tiene 3 Y hay otras bandas del mismo estilo Que tienen 10 millones 15 millones La verdad que es un fenómeno Que nos sorprendió a todos Por las dudas te quedás con las camionetas Me quedé con las camionetas A punto de venderla estaba Porque me iba mal Y de día para el otro Sacamos el grupo con Eduardo Sacamos RC Que viene de un proceso De otro grupo que yo hacía Se llamaba Rompecabezas Y hacíamos pop Y no le entraba a la gente No le entraba Y yo veía Cuando llevaba a estos pibes Veía como Qué fácil le entraba a los pibes Esa música Entonces con Eduardo Con mis socios Le dije Eduardo Mirá Hay una beta Que es esta Que es esta música Bueno Tenemos las herramientas para hacerlo Bueno Hacer canciones Componemos nosotros Las arreglamos nosotros Y bueno Un poco mirando el mercado ¿No? Es como Funciona esto Bueno ¿Cómo lo hicieron? Y haces algo parecido Pero distinto Con su propia impronta Con nuestra propia onda Y Y hoy por hoy Ya te digo Por suerte Tenemos una productora fuerte Que sostenemos a cuatro bandas Que están así de arriba Igual Mayonesa sigue siendo La que tiene más reproducciones Mayonesa Mayonesa es la canción Que tiene más reproducciones En el mundo En toda la historia Si no la gente Que ahora Los televidentes pueden mirar Pongan en Youtube Mayonesa Y se van a encontrar con 59 millones 59 millones Digamos La canción uruguaya Con más reproducciones Es mayonesa Es mayonesa Es mayonesa Pero buscarla O sea Los números No mienten Ahí está O sea No hay canción uruguaya Pero anda A los artistas Que a mí me gustan Sí, sí A los clásicos clásicos Vos sabías que a mí me gusta Fernando Cabrera Jaime La vela Me encanta todo Pero no llegan A las reproducciones Que tiene Mayonesa Porque la canción Mayonesa Entró en Todo el mundo O sea Llegaron derechos Noruega Países Bajos O este Japón Suiza Hoy día capaz Que Mayonesa Es parte De la nostalgia De personas De otros países ¿No? Seguramente Sí, sí Es que Tengo amigos Que están por el mundo Y me llaman Y me mandan mensajes Están pasando Mayonesa Increíble O sea que Para seguir hasta Tus últimos días Supongo que sí Supongo que sí Porque son Las canciones Que se quedaron En la historia Quedaron grabadas En la historia Bueno Alejandro Nos encontraremos Otra vuelta Capaz que En 4 o 5 años Y vemos Para dónde fue el evento Un poco más 15 años 15 años Arriba Dale Gracias por todo Está bueno contar Que casi todas las bandas Tienen sus productores Que no todo el mundo Lo sabe Y que a veces Son más músicos Que los que Integran la banda ¿No? En el caso de Alejandro Por ejemplo Es como un director técnico ¿No? Que está detrás Detrás del grupo Y en el caso de Alejandro Él compone Con Eduardo Que es su pareja Compositora De producción Compone Y después tiene que Encargarse Que es la parte más difícil De colocar ese producto En el mercado ¿No? Porque es como Me gustó la imagen De la botella al mar ¿Viste? ¿Cómo hacés para que Esa botella llegue a destino? Bueno Hay todo Un estudio De marketing detrás Una fórmula Hay una fórmula Que los tienen Bastante junadas Alejandro ya viene De años En este laburo Así que Una vez que tiene una canción Como él decía Que tiene brazo Que tiene llegada Me encanta Lo del brazo Me encanta Está divino Bueno Es hora de colocarla En el mercado Y ellos ya tienen Como el know-how Así se le dice ¿No? Bueno María José Tú te fuiste a la reinauguración Del museo Burbich Que yo lo tengo ubicado Ahí por la Plaza Matriz A dos o tres casas De la catedral ¿Sí? Ahí o no Se reinauguró Y se mudó a la vuelta Porque ese era Un local que alquilaban Esta es una historia Casi interna ¿No? Alquilaban un local Y dijeron Bueno ahora queremos Hacer un museo Que sea para siempre Se hizo vendiendo obra De José Urbich Y además juntando Herencia De algunos de los familiares Y con eso hicieron Un museo Que arquitectónicamente Está muy bien Se va a ver en la nota Que son varios pisos Entra muy buena luz Y comenzamos En el lugar más impresionante Que es en el cuarto piso Donde se ve El costado De la plaza De la catedral Que se ven unos azulejos Que uno en general No puede ver Si solamente camina Por la peatona Del museo Con él estuvimos hablando Así que los invito A ver la nota Martín Tú sos el hijo De José Urbich Sí Una de las tantas obras De las miles de obras Que hizo ¿Cómo se siente Estar reinaugurando Este museo? Bueno En honor a tu padre Es un orgullo Y un gran placer Fue una gran labor Pero bueno Estamos llegando al fin Del proceso De dos años Que llegó de hacer El reciclaje Y acomodar Todo este edificio ¿Cuál es el concepto En el que están Ordenadas las obras En este museo? Bueno En esta sala Que estamos ahora Son las salas De discusiones temporarias Que queremos hacer Dos o tres por año Muestras importantes Tal vez de artistas Contemporáneas O de maestros O de movimientos Y inauguramos Con esta muestra De Urbich y el cerro Que es un tema Muy querido De Urbich Y acá hay unas Cuarenta y cuatro Cuarenta y tres obras De temática del cerro Entre las dos plantas ¿Cómo le resumirías A alguien Cuál fue el vínculo Entre Urbich y el cerro? Y él amaba el cerro Este Le encantaba Y me acuerdo Bueno Yo casi mi infancia Ahí En el cerro Hay unas cuantas obras En el primer piso Que son obras para niños Donde se inspiró Cuando yo iba a nacer Y Hay una que No está puesta Pero es una Molina que dice Oíd Ahí ya viene Oíd viene la canción Ya está el niño Y algo así Y hay varias obras Que hizo para mí Antes que yo naciera Hoy me decías Que este museo Tiene como una recorrida Cronológica Y tiene como Un medio Laberinto Que se parecía A la vida compleja De Urbich ¿Por qué fue una vida compleja? Si uno mira A ciertos cuadros de Urbich Está lleno de personajes Y lleno de símbolos Y lleno de formas A partir del tercer piso Segundo y primero Ahí estamos viendo El recorrido Que no lo hablamos Ahora si querés Te mostramos Empieza en los años 40 Cuando entró En el taller Torre García Como alumno De Torre Luego pasa Su madurez En el taller En los años 50 Y comienza en los 60 Que fue maestro En el taller Y bueno Ahí se muestran Sus obras Constructivas De gran individualidad Y luego pasamos A periodos posteriores Donde son Los viajes a Israel El mundo fantástico Y Nueva York Que fue donde falleció En el año 74 Van a ver obras Van a ver pantallas Con fotos de Urbich Videos Van a ver documentos Objetos Hay una réplica Del taller de Urbich De Cerro Que está muy lindo Vienen muchas escuelas La parte del taller Les encanta Porque es una parte Muy personal Hay una foto Una gigantografía De Urbich Con los mismos objetos Que están en la foto En el taller O sea que es muy personal Queremos que sea Un museodinámico También Que no sea solo Obras estáticas En una pared Sino que haya actividad Que la gente Los disfrute Que los niños aprendan Y además queremos Que sea como un centro De encuentro De diálogo También un poco Casi como un centro espiritual En el sentido dogmático Religioso de la palabra Sino un lugar De enriquecimiento Donde la gente Puede aprender Puede enriquecerse Estos son los personajes Famosos del cerro Y uno Que fue como ayudante O casero de casa Era El Manco Se llamaba Ajá Un personaje histórico Ahí en el cerro El Manco Y estos son los almuerzos Es una serie de almuerzos Muy lindos De personajes del cerro ¿Por qué crees Que tu padre Tiene el peso Que tiene hoy En la pintura uruguaya? Y bueno Como hijo Tengo la responsabilidad Familiar De ocuparme De los obras Pero más allá Que eso Tengo una convicción Muy profunda De la calidad plástica Y creativa Y que crees Que quedó De su origen De Lituania En su obra Bueno En muchas obras Él Preservó Su legado Cultural Y religioso Y lengua Porque bueno Vivieron en el barrio sur Hablaban yidish Los compañeros Eran de la política judía O sea Preservó Toda esa parte Cultural De sus ancestros De su familia Pero también Se integró muchísimo En el uruguayo O sea Que Se hizo uruguayo Completamente En el sentido De muchos De los valores Y de las costumbres Tomaba mate Hacía muchas cosas Que le gustaba hacer Le gusta hacer A muchos Los uruguayos Y pienso Que los dos mundos Existían Hay muchas obras Que reflejan Justamente Ese mundo Europeo Noreste Judaísmo Esa sensibilidad Hizo una serie De obras bíblicas Aunque él no era religioso Las hizo un homenaje A la madre A pesar de no haber sido Una persona religiosa Dejó un legado De arte religioso Muy importante Dentro del siglo XX De artistas judíos Digamos Tenía ese aspecto universal Como en obras De los años 60 El hombre universal La pareja El mundo fantástico Todo eso Y temas muy locales Como paisajes de la ciudad El ser Personajes del barrio Etcétera Así que Tocaba los dos mundos El mundo muy Muy uruguayo Muy cotidiano Y el mundo universal Te propusimos que nos trajeras A un lugar favorito tuyo ¿Por qué estamos acá? Bueno Porque vengo bastante Primero porque trabajo enfrente Entonces es lo que veo a diario Tres horas por día Y después porque tengo bastante vínculo Con este lugar Vengo a veces a jugar al fútbol Acá Y de hecho a veces Antes de venir a la radio Algunos días Si estoy medio loco Y eso Paro por acá cerca También ahí Frente Un lugar de rocas Donde hay mar Y hay como un movimiento Del agua Y eso Y no sé Para mí es como un lugar Lindo de descanso Me gusta venir acá Y te diría que Casi Por lo general Vengo solo Y siempre Desde chico me gustaron mucho Los puertos Y en el puerto de Montevideo Ahora ya no se puede No se puede ir a pasear No se puede entrar Antes sí Incluso se podía entrar en el auto Y toda una visita familiar Así Entonces queda este Que es un puerto Es verdad No se puede ir más No Es este Que es un puerto deportivo Pero que bueno Nada Tiene como La lógica esa De los botecitos Y los ruidos Y me gusta Como ver a la gente Que trabaja En los botes Y Que los está cuidando Que los repara Y les hace mantenimiento Todo ese universo A mí siempre me gustó Más que la alegría Más que la alegría Más que la tristeza Más que el cielo azul Te quiero aquí Y ahora además De la radio Además de Justicia Estás embarcado En otro proyecto musical ¿Qué es En Escena? Mirá Yo creo que es un programa Que fuimos descubriendo A medida que lo íbamos haciendo Había como una idea inicial Que era bueno Hacer un programa Que es un formato Muy viejo O sea Es simplemente Alguien tocando Y hablar de música No tiene mucho más misterio Que eso Se hace desde hace Muchísimos años Pero siempre Tiene algo Algo nuevo Para dar Y terminó siendo Lo que yo creo Que es un programa Donde se toca música Es una sesión Y se habla de música Pero no en un sentido académico O enciclopédico Mejor dicho De bueno Hablemos de tu carrera O de los discos O de esto O de lo otro Sino De la música En un sentido más amplio Y general Que es como algo Un poco misterioso Que nadie sabe muy bien Qué es Qué fuerzas operan ahí Ni siquiera Solo para nosotros Para los músicos también Esa es una cosa Que descubrí hablando con ellos Y está buenísimo Que nadie tenga En realidad Una cuerda clara De la que tirar O nadie sabe exactamente Qué cuerda es tirar Para que ocurra La magia esa Que ocurre Cuando una canción sí Y otra no O cuando una música sí Y otra no O cuando una nota sí Y otra no Que más allá De los principios matemáticos Que rigen nuestra música occidental Igual en esa combinación De notas A veces sí Y a veces no Y en el por qué Está todo lo que importa Pero nadie sabe Qué es lo que pasa ahí Y está buenísimo En la infancia Escuchando música Llegar de la escuela Y ponerme el Please please me En el tocadiscos Con un auricular Y que yo pareciera Algún tipo de autismo Porque de verdad Llegaba con la túnica puesta Me ponía y hacía así Escuchaba y hacía así Enfrenta un mueble Siempre Creo que soy un melómano Me gusta muchísimo Pero tampoco Ya te digo Desde lo enciclopédico No sé Siempre me gustó Todo lo otro Toco guitarra Como un aficionado Que empecé Digamos jovencito Y nunca pasó de eso Mayormente Mi vínculo con la música Pasa por escucharla Ahora ya más de viejo Antes por entenderla Y ahora ya no Me parece que no hay nada Para entender ahí O sea que es un trabajo en vano Un poco psicótico Además No sé Es como Tratar de entender El gusto del chocolate Yo qué sé No sé Disfrutalo No sé Miles de pasajeros En un viaje inmoral Por los pasillos De la capital Siempre es igual Otro animal Hora de quebrar Ese silencio Y abajo En la baldosa Se vuelve otro Está bueno El producto Desde la proyección Que le da a los artistas Uruguayos A nivel continental Y también Yo qué sé Por ejemplo El lugar donde se hizo Que es Vivache Que es un estudio Que está Metido en el palacio Salvo O sea un edificio De por sí Que tiene una energía Muy particular Que es de Luis Cesio Que es un guitarrista histórico Del rock uruguayo Formó parte de la banda Siglo Que le puso cabeza Pienso Técnica Para tener Un estudio Realmente de primera calidad Que ya ha sido utilizado Por muchos músicos Yo qué sé Abel Apuerca Por ejemplo Que forma parte De ese siglo Grabó Una suerte de EP ahí O sea que El lugar donde se grabó También está bueno O sea que El conjunto del producto Me parece que Que rinde y rinde Está súper bueno Yo los invito a que lo vean Porque la calidad Con la que se hizo Y además ellos comentan Que se hizo Como con un clima Muy bueno El dueño El que vos comentabas Estaba muy copado Salva estaba muy copado Y los músicos Se generó como una armonía Que creo que se nota En el producto final Y vos estuviste Tomando unas cañas En los yuyos Bueno Lo hace que la nota Con Alejandro Hassel Le hicimos ahí Él es la chica Muchas veces hay gente Que tiene su oficina En un bar Sobre todo la gente Que no tiene horarios O que labura De una forma diferente Y Alejandro va mucho A los yuyos Y me citó ahí Y después que terminamos La nota Dijimos Vamos a hablar con el Pepe Que es el dueño De hace algunas décadas De los yuyos Los yuyos tiene Un siglo de existencia O sea Han pasado muchos dueños Por ahí Y muchas cañas Abajo del puente Y entonces hablé con Pepe Sobre su historia Con el boliche Sobre la historia De los yuyos Le llevé Una canción Que habla de la caña Es un recitado Muy conocido En la voz de Rufino Mario García Y un poco a partir de ahí Se disparó la conversa Y obviamente Que rematamos la nota Con la charla Con los parroquianos Y empinando Un par de calles Nos tomamos unas cañas De los yuyos Pepe arranco Por preguntarte ¿Hace cuánto Estás vos acá En los yuyos Y hace cuánto Están los yuyos acá Bueno Yo estoy del año 97 Y los yuyos Es de 1906 Ahora hace poquito Un mes Cumplió 109 años Qué locura 1906 Y arrancó Con un boliche de caña O fue con el tiempo Bueno Lo que tenemos Escuchado más o menos De la historia del boliche Nace Acá En esta casa Vivía Juan Ursi Que le decían En aquel tiempo El señor de los pájaros Tenía En la parte del fondo Donde nosotros Tenemos el patio Unas pajareras grandotas Y criaba pájaros Y una de las De las otras actividades Que tenía Que se dedicaba A preparar Cañas con yuyos Frutas Bueno Y ahí En un viejo Almacén y bar Como eran en aquel tiempo Él fue incorporando Esa parte De las cañas Y las grapas Y fue lo que Después se fue pasando De generación en generación Y hasta el día de hoy La seguimos Haciendo ¿Vos cuando llegaste Al boliche Tenías idea De la preparación De las cañas Tenías idea De la historia Del boliche No Yo no tenía Historia No tenía idea De boliche Es decir Es una casualidad Es decir En ese año Unos años antes Yo había quedado Sin trabajo Es decir Era gerente De una De una textil En ese tiempo Se vino abajo Es decir De toda la industria De ese tipo Y eso Es decir Surgió la posibilidad Del boliche Porque le habían comprado Unos amigos argentinos Y hicieron una especie De tanquería Que no les fue bien Este Y el boliche A mi siempre me había gustado Porque cuando veníamos De la fábrica Veníamos los sábados A veces en el mediodía Y tomábamos Algunas de las cañas Con gusto Y eso Y en un momento Donde realmente No No sabía Para dónde agarrar Con dos gurises chicos Me tiré A agarrar el boliche Que el dinero Que había que invertir No era mucho Yo tampoco tenía Bueno Y de a poco Ahí Un boliche Que Lo único que hacía Era Las cañas Las grapas Y alguna picadita Y eso Le fuimos incorporando cosas Y la clientela Nos fue llevando Es decir Fuimos agrandando Fuimos evolucionando Y llegamos al día de hoy Que creo que Que el boliche Ha crecido bastante Es una marca registrada Tengo acá Vos decías que no sos Muy musiquero Pero Es un disco De Rufino Mario García Un recitador Bastante popular Usted ya tiene sus años ¿No? Quizás su recitado Más popular Junto con Romance del Maleo Que es un tema De Osirio Rodríguez Castillo Es Lo que se llama La caña ¿No? Y ahí va contando Los beneficios de la caña Para todo tipo De enfermedades O otras cosas Mal de amores Por ejemplo ¿No? Sí, sí Los versos lo conozco Los versos Habla de la caña con ruda Habla de la caña con limón La caña con guaco La caña con carqueja ¿Ustedes le recetan caña con algo? O dicen No, muchachos Pasa al médico No, muchas veces te preguntan Es decir No podemos ir por Ejercicio ilegal de la medicina Pero No, te preguntan A veces Y hay cosas Por ejemplo Sabemos que la genciana Le hace bien para el estómago De repente Cosas que lo hemos comprobado A veces No sé si es que te duermes Pero Y Está de repente El cedrón para el corazón Cosas conocidas La carqueja Dicen que es el viagra uruguayo Claro Es decir Cada una tiene sus características Bueno Si alguien Pide para algo de eso Se la servimos Y después el resultado Le da o no Que se tome una Claro O sea la segunda Si no el resultado Va a ser que el ánimo Se lo va a levantar Claro Y la más popular ¿Cuál es la que sale más? Lo que sale más Son las Las preparaciones con frutas Dulces Es decir La que más se vende Es la caña con orejones Que es con orejones de durazno Después con pitanga Con butiá Y ahora se vende mucho Sobre todo en invierno Después me armo un poquito Se vende mucho La grapa miel Y las combinaciones Grapa miel con naranja Grapa miel con limón Esas también se venden mucho Todas las elaboran ustedes acá Esas las elaboramos nosotros Con la caña en cap A partir de ellas Elaboramos Impecable Bueno Y si estoy con sueño ¿Qué me tengo que pedir? ¿Eh? Si estoy con sueño ¿Qué me tengo que pedir? Yo te diría un café Un café por favor Gracias ¿Eh? Bueno Gracias a ustedes Sigue su huella Y algún miedo Lo acompaña Eche pólvora en la caña Y haga escarcear La botella Que después Que después No le asemella Ni un hombre Ni un batallón Y es capaz De esos pestones Y la pisada No chinga De esa mujer La mantenga Hasta la cruz del facón Hasta acá llegó Exacto Ustedes nos pueden volver A ver en la web TNU.com.uy En la videoteca Y si no Nos reencontramos El martes próximo A las 21 horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!